El interior de la Ford Bronco Raptor tiene un aspecto tradicional pero también es muy moderno. El interior de la Ford Bronco Raptor 2022 presenta un tablero horizontal inspirado en su tradición que integra un clúster de 12 pulgadas totalmente digital y el nuevo SYNC 4 con pantalla táctil de 12 pulgadas con capacidad de deslizamiento, panel de información a pedido y reconocimiento de voz mejorado. El grupo digital permite a los conductores seleccionar entre varias vistas, incluida una vista de rendimiento exclusiva de Bronco Raptor que enfatiza las lecturas del tacómetro y la marcha y permite la personalización de los indicadores. El interior oscuro está acentuado con toques naranjas en el dial giratorio de modos GOAT, las rejillas de ventilación del tablero, la malla de las puertas, las costuras del volante y el logotipo de Bronco en el panel de instrumentos. Incluso el botón de encendido es en color naranja. Los puntos de contacto, como los asideros, el bisel del volante y la palanca de cambios, lucen detalles de fibra de carbono de bajo brillo. Los propietarios pueden optar por características mejoradas, como los nuevos asientos de Gamusa Black Onyx neoperforados con láser, la parte superior del panel de instrumentos forrada en vinilo, los refuerzos exteriores de los asientos forrados en cuero y el piso alfombrado. Otras características tecnológicas incluyen una cámara exterior con capacidad de visualización de 360 grados. El paquete Lux está disponible para los clientes que buscan una tecnología aún más centrada en el ser humano, como un sistema de audio Bang & Olufson de 10 bocinas disponible y control de crucero adaptativo. Los clientes pueden comenzar a realizar pedidos a partir de marzo y se espera que el precio comience a partir de 70 mil dólares. A partir de elasticity fue historical簡單, siquiera lo hazo al alcalde disque incluye la intensidad, elavemente, amén. Sin embargo mecate que el precio del Retro Genóstico y el dato de 2 a través del nivel deonda, me intercepté para cub classicalmente suficientemente hormта y linee hasta el nivel de seguridad. Entre la persona, el contacto central de soldiers dal oまisst Characé ocupa para tener desastres vidas,騒 watipas de corcho, horizontalmente sup wooden fuente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.